La Academia ha tenido regaños, momentos emotivos, divertidos y hasta advertencias por parte de los jueces. Te enumeramos los siete momentos que sobresalieron en la más reciente noche de presentaciones.1 Guión Los jueces se deslindan Héctor Gavito y Horacio Villalobos se deslindaron de la presión psicológica y demás situaciones que viven los académicos en la casa. No estamos de acuerdo con cómo se está llevando este proyecto hacia el interior de la Academia, dijo Gavito. Por su parte, Villalobos indicó que a nosotros nos toca juzgar los tres, dos o un minuto que están aquí. Lo que pase dentro de la casa o lo que piensen los maestros de nosotros nos vale madres. 2. Guión Dalia, la regañada La académica no la ha pasado bien estos días en la Academia con tanto regaño de la maestra Gigi, que incluso, la sacó de una de sus clases. Cuando tocó su turno de cantar le preguntaron qué pasaba y ella señaló que no le estaba pasando bien emocionalmente. 3. Guión Eso no es amor. El romance de esta generación lo protagoniza Nani Diego. Sin embargo, cuando la mamá de la participante apareció por sorpresa frente a su hija en el escenario le presentaron al galán, quien quiso darle un abrazo pero fue parado en seco. También le preguntaron su opinión sobre esta relación y ella, muy segura dijo, que eso no era amor y que mejor se concentraran en aprender y mejorar. Segundos después Adal Ramón llamó a la mamá del chileno, quien se mantuvo al margen. 4. Guión Horrible, la canción de Thalía, No me acuerdo La hondureña Catherine interpretó No me acuerdo, canción que hace unos meses lanzó Thalía, y aunque los jueces sí criticaron su participación, también criticaron el tema. Esta canción espantosa siempre que la oigo la quito, este tema que me parece hasta misógino, pero lo convertiste en algo agradable, sexy y simpático, lo hiciste conmigo dijo Horacio. Mientras que Ibis reiteró que la canción tenía cero exigencia vocal y Edwin agregó, luciste mucho la canción, no me gustó, es la peor noche que yo escuché de ti, te desafinaste, faltó aire. 5. Guión Llega las mamás Las mamás de varios concursantes aparecieron en el programa para animar a sus hijos. 6. Guión No tienen condición física. El reiterado regaño en este sexto programa fue que los alumnos no están respirando bien, se les va el aire y, por lo mismo no alcanzan las notas ni el matiz de las canciones, por lo que a todos les pidieron que se pusieran las pilas, ya que no puede seguir pasando a seis programas. 7. Guión Adiós, Poliamoroso El concursante Adolfo adoptó el apodo por sus preferencias, sin embargo, su papel dentro de la casa terminó este domingo. Más noticias en MSN, ¿Qué fue de la primera generación de la Academia? Fuente, el Universal Diapositiva 1 de 7, Miriam Montemayor fue la ganadora de la primera generación de la Academia, un reality de televisión azteca que debutó en junio de 2002. Miriam ha seguido con su carrera musical aunque declaró que sufrió veto de la televisora foto, archivo anterior siguiente pantalla completa 1 barra 7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de C.V. Miriam Montemayor fue la ganadora de la primera generación de la Academia, un reality de televisión azteca que debutó en junio de 2002. Miriam ha seguido con su carrera musical aunque declaró que sufrió veto de la televisora foto, archivo 2 barra 7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de C.V. Víctor García lanzó algunos discos, ha participado en telenovelas e incursionado en el cine y la conducción, foto, archivo 3 barra 7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de C.V. Miguel Ángel fue el tercer lugar de la primera generación, pero se alejó del medio y hace algunos años fue captado vendiendo celulares en un tianguis foto, archivo 4 barra 7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A. DCV Nadia también ha continuado con su carrera musical. En 2016 dio a conocer un nuevo sencillo foto, archivo 6 barra 7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima. DC.V, María Inés decidió enfocar su carrera en la conducción de televisión foto, archivo 7 barra 7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de C.V. o algunas producciones como Solista, enfocándose en el género ranchero y también incursionó en la actuación foto, archivo 7 barra 7 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística S.A.